más neveras vacías 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 lo que dejaron fueron puras empanadas web miente como están bienvenidos una vez más a otros videos en esta oportunidad bueno como ya lo saben aquí en colombia hay demasiados rumores demasiados vídeos de que la comida se está cansando amigos increíble pero si la gente piensa que bueno lo del virus es un apocalipsis pero nada mire estoy en tiendas de uno y hay cola amigos hay cola voy a entrar ahorita a grabar lo que hay pues recuerde que yo no tengo nevera y no voy a comprar grandes cosas solo enlatados si consigo y también huevos porque con eso puedo sobrevivir cuatro días van a ser cuatro días de cuarentena aquí en bogotá bogotá absoluta hay cola para entrar según lo que estuve leyendo y lo que estuve viendo en otros vídeos esto es una medida de que la gente no se aglomere dentro del de uno o sea que no haya muchísima gente porque eso también es demasiado contagioso y riesgosos todos los supermercados están así el justo y bueno que lo tengo allá a mis espaldas que debería estar abierto ya cerraron no sé si fue porque secaron sin mercancía o que también el mercant fan full 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 y ya cerraron también que se queda más cerca de mi casa pero todos los supermercados están súper abarrotados para que ustedes miren que la cosa no es juego acá miren el cartel que colocaron en tiendas de uno estimado cliente debido a la alta demanda de mercado tienda de uno permite tomar que para garantizar el producto a todos nuestros clientes sólo venderemos dos unidades de gel antibacterial jabón líquido antibacterial y alcohol antiséptico o sea esto pasa seguramente para todos pero esto pasa porque hay mucha gente que es inconsciente y se quiere llevar seguro muchísimas cantidades de gel muchísimas cantidades de alcohol sin pensar en el vecino ya nos ha entrado bueno amigos entramos vamos a ver si se ve un montón de cosas facilísimas bueno lo primero que yo voy a buscar vean esto que loco vacío 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 este es el área de pan y son cuatro días este es el área de pan y ya está vacío prácticamente oh my god vean esto no hay huevos no hay huevos y es lo que yo vengo buscando o sea joder no hay huevos no hay huevos tocará buscarlos por fuera que loco se acabaron todo lo que es verduras también murió enlatados si hay enlatados por montón los enlatados no se los han llevado al menos todos acá lo que galletas prácticamente vacío ahorita vamos a ver mira ayer el señor ya tiene su harina pan en la mano y está rota es la única que encontró la última que quedó sea la última harina pan que quedó o sea tampoco me voy a poder llevar en la pan yo tengo mi casa pero no hay huevos aquí no hay no solo me voy a poder llevar algunos autunes esto esto sí mira aquí bueno cerdo pescado la gente no come mucho pero lo que es prácticamente pollo carne el pollo todo el mundo se lo llevo ya yo quería aparecer en el vídeo que aburrido mira había terminé graba aquí porque en serio me tengo que ir a comprar huevos por otro lado amigos miren la nevera del pollo y la carne vacía se la llevaron yo obviamente no tengo nevera así que no me preocupo pero guau qué locura qué locura lo que sí dejaron por acá mira esto es lo único que queda de carne esto es cerdo un poquito y camarones que esto sí es más caro y salmón esto sí la gente pues no lo compró jabón esto es lo único que queda y este no es jabón antibacterial quedamos allí pero no hay que piensan amigos que piensan ustedes de esta situación es una locura de verdad mira hay un montón de como crema de pollo sopa de gallina no hay wow otro mire súper raro mira lenteja fríjol arvejas sal harina pan no hay estantería vacía 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 por acá otro anaquel vacío y se llevaron el vino la gente en estos cuatro días de ley seca va a aprovechar de beberse un vinito en la casa no dejaron vino vino de ningún tipo bueno ya salimos de tienda de uno nos toca ir al sur t max que queda a la vuelta de la esquina a ver si encontramos huevos para sobrevivir el fin de semana que locura amigos que piensan de esta situación colas desabastecimiento una completa locura de verdad comenten comenten todo lo que quieran estoy fuera del ara y está cerrado están cerrando antes de su horario normal que cierran normalmente a las 9 y es un fastidio cerraron el ara cerraron el sur t max no sé a dónde ir me tocará ir a alguna bodeguita aquí se ve que hay un poquito más de abastecimiento en el ara capaz por el tema de los precios pero pues nada cerraron cerrado el sur t max cerrado el ara y qué horrible la verdad lo que sí me fijé y me pareció verlo súper normal fueron las droguerías capaz ya no hay tapabocas ni alcohol ni nada de eso pero si la vi súper normal no hay cola ni multitud de gente ni nada solo los supermercados todos los supermercados están así a ver si tiene huevos me da una docena sí señor encontramos los huevos imagínense tanto hacer cola en un de uno para no conseguir huevos y conseguirlos aquí súper fácil aquí tengo mi huevo hay un niño que está llorando pero ya ya compré los huevos mira tranquilamente sin hacer filas ahí va a cruzar el semáforo vamos rápido pero amigos sin matarme mucho conseguí huevos y era lo que estaba buscando lo único que necesitaba bueno amigos y para cerrar este vídeo yo me voy a comer una hamburguesa ya ustedes saben que siempre como en este pues digo que está cerca de mi casa pero pues nada comenten amigos que le parece esta situación que se está viendo en colombia cuarentenas virus escasez hay un montón de cosas que se están juntando que están causando paranoia en la gente y están acabando con todo bien sea frubert supermercado abastico panadería están comprando todo yo estoy comprando sólo lo necesario para pasar estos cuatro días en mi casa así que me portó a mis redes sociales pero nada sin más que decirles díganme qué opinan de esta situación y si está bien que estén tomando esas medidas los ciudadanos de bogotá porque esto mismo está ocurriendo en otras ciudades donde tengo amistades recuerden que acá se entró en un camino distinto chau chau nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo